saludamos al ingeniero René Ortiz, ministro de energía y recursos no renovables. Ministro, muy buenas tardes, le saludo a María del Carmen Álvarez, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Muchísimas gracias, buenas tardes, doña María. Ministro, finalmente se acabaron los históricos subsidios, así como los conocíamos, de las gasolinas y del diésel en el país, y ahora entramos pues en este nuevo sistema de comercialización de los combustibles, pues que tienen su base en los precios de mercado internacional. Iniciamos con valores más bajos, los cuales pues ya han sido dados, serían actualmente de uno punto setenta y cinco dólares la gasolina extra y eco país, y de un dólar el diésel, pero ese sería el el piso para para los combustibles, ¿Cómo van a funcionar estas estas bandas de fluctuación? Muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a usted la oportunidad de poderme dirigir a través de este y de su radio a su distribuida audiencia. Y comienzo por señalar que en efecto, estos precios son más bajos de los que prevalecían el día de ayer, exactamente, el día de ayer. Y esto porque es una decisión gubernamental, en el sentido de que precios más bajos, precios reducidos, precios rebajados, esto constituye el estímulo que el gobierno presenta a la ciudadanía dentro del proceso de reactivación de la economía, cuando se traslada la ciudadanía, corporaciones de negocios, de este confinamiento a este distanciamiento. Uh-huh. Entonces, quiere decir que hay una rebaja que estimula al economía, directamente al consumidor de combustible. El consumidor de combustible no son solamente los negocios, no son solamente la en esta situación, son todas las personas que tienen un vehículo para movilizarse, para que sus actividades, incluyendo actividades de negocio. Es decir, es un estímulo la rebaja. Uh-huh. Pero así tiene, así tiene que mirarse como una rebaja que estimula a la ciudadanía para poder entrar en la reactivación económica. Otros países como los vecinos, en Estados Unidos, inclusive, o en Europa, que tienen moneda propia, ellos pueden simplemente emitir moneda y le auxilian a la gente. Son sus estímulos. Los Estados Unidos con un estímulo de dos trillones de dólares, ahora está buscando otro estímulo más importante que todavía. Esa es emisión, y lo mismo hace en Colombia y en Perú. Pero eso es una devaluación directa a la moneda. O sea, al final, la paga el consumidor. Pero señor ministro, en estos momentos, sí, como usted dice, se está bajando, se están bajando esos diez centavos en los precios de las gasolinas extra y ecopaís, y quedan de uno punto ochenta y cinco a uno punto setenta y cinco, porque justamente el precio del petróleo a nivel internacional del crudo está sumamente bajo. Pero ¿qué va a pasar en ese momento? Ahorita no no requieren subsidios, pero ¿qué va a pasar en ese momento cuando el precio del crudo a nivel internacional suba? Porque en este caso sí habría que ya aplicar un subsidio, habría que aplicar una focalización en este subsidio que viene a ser ya el corazón realmente de este cambio en el nuevo sistema de comercialización de los combustibles. Ya está definido cómo se lo va a hacer, cómo se va a a compensar, cómo se va a focalizar este subsidio de los combustibles, y qué sectores van a ser pues los que van a resultar beneficiados, porque esto es sumamente importante. Indudablemente usted acertó perfectamente mi consejo. Es decir, como arranca el sistema con precios rebasados a propósito, estos no son precios de mercado. No, 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 está arrancando el sistema de precios de mercado, pero estos con los que arranca el de uno setenta y cinco para la extra y un dólar para el diésel, no son precios de mercado en este momento, no están alineados con el WTI. Esa es una rebaja que concede el gobierno. Ahora, cuando empieza a funcionar el sistema de precios con las bandas, se produce un monitoreo mensual, es decir, se va chequeando mes a mes cómo se comportó el WTI para poder establecer cuál es el aumento o cuál es la disminución, porque puede aumentar o puede disminuir. Están establecidos, sí, el hecho de que no puede disminuir de el uno setenta y cinco. Ese va a ser ese va a ser el piso, es decir, lo uno, lo único que va a variar va a ser el techo, entonces. Exacto. Entonces, sobre esa base, indudablemente, el aumento va a ser considerado como un aumento fuera de lo normal. Algo parecido a lo que vivimos el mes pasado, en abril 20, precisamente, con un incremento del cincuenta por ciento de defensa. Vamos, esto vino a la cura. ¿No? Ese tipo de volatilidad es la que tiene que ser frenada por la por la banda. La banda es la que le da la estabilidad. Le da la estabilidad primero del periodo inmediatamente anterior, como va a ser examinada cada mes. Entonces, le da la estabilidad del uno controlado, y así sucesivamente, y nuestra aspiración mi estimación. Y luego, de las lecturas y todas las informaciones que yo recojo del mundo petróleo, me indican que el precio promedio del clube oriente de Ecuador para el año dos mil veinte, podría promediar los veinticinco dólares por madre. Esto es una estimación, pero yo tengo bases para poder sostener esa estimación. Existe una sobreoferta gigantesca de petróleo en el mercado. Los estimativos revelan que las agencias más importantes del mundo muestran como la OCDE, su agencia de energía, muestran que se contrajo la economía y se ha reducido el consumo. Escucha, esta cifra de petróleo se distribuye al diez, treinta millones de abrigles menos. Esto es una cifra gigantesca. Esto quiere decir que la sobreoferta es tan grande que no va a permitir un escalamiento. Que aumente de forma abrupta el precio. Es decir, usted estima que este se va a poder mantener, digamos, durante todo lo que queda de este dos mil veinte. Ha dicho exactamente lo que yo quería decir. Entonces, la aspiración es que durante el año terminemos con el promedio de precios bajos. Ya veremos adiciendo cómo se ha comportado la economía mundial, ya veremos adiciendo cómo se ha comportado el mercado petrolero, qué expectativas hay para el dos mil veintiuno. Y ahí se cambian los escenarios. Estos son escenarios de precios. Entonces, vamos a moverlos bajos por el momento, pero probablemente vamos a ver el dos mil veintiuno, precios un poquito, un poquito más alto. Porque tres millones de abrigles no va a ser fácil que la economía mundial absorba en un periodo tan corto como dos años. Es decir, que si el precio internacional rompe esta banda, tendríamos que pasar ahí sí a una nueva banda de precios. Claro. Entonces, si hubiera un exagerado aumento, entonces se activa inmediatamente una focalización. ¿Y cómo se va a manejar esto de la focalización? Ya tienen ustedes definido, que es lo que yo le preguntaba con anterioridad, ya se tiene definido cuáles van a ser esos sectores a los cuales se va a dirigir, y además, ¿Cuál va a ser esa esa compensación? Bueno, hay compensaciones que se están manejando todavía a nivel de análisis. ¿Por qué? El de el transporte urbano de pasajeros, o el transporte interprovincial de pasajeros. Y la intencionalidad es de que la ayuda y el auxilio estatal llegue directamente al usuario final. O sea, el pasajero reciba ese auxilio. Directamente. Una nueva modalidad de servicio. Directamente a quien necesita. ¿Por qué? Porque anteriormente estaba generalizado. Lo recibían los que necesitan y los que no lo necesitan. Para usted de acuerdo conmigo. Así es. Así de generalizar. Entonces, este es el criterio que va a ser analizado en los próximos semanas, vea usted, hay bastante información para ir definiendo. Es decir, todavía no está definido completamente esto del subsidio y de la focalización. Bueno, no, lo que sí está definido es cuáles son los segmentos que probablemente van a necesitar ese tipo de auxilio estatal. Acabo de funcionar. Un ejemplo, por ejemplo. Pero esto dirigido efectivamente a el usuario final. Por ejemplo, la clase estudiantil universitaria, la clase estudiantil secundaria, la primaria, algunos otros segmentos de la población que necesitan exactamente ese tipo de auxilio. Entonces, esto probablemente vaya a ser manejado en la cédula de identidad. Ajá. La clase estudiantil ya tiene bastante data dentro de ella. Y entonces, esta data va actualizando, por ejemplo, con la edad para saber qué estudiantil universitario es el estudiantil. Ese podría ser uno de los mecanismos que se están contemplando al momento. Exactamente. Esto es un ejemplo porque esto nació recientemente de una interacción precisamente para que el subsidio no vaya generalizadamente entregarse al gremio de transporte. No, no, no. No sabemos entonces ahí le dejan su vida o no le dejan su vida al estudiante. Ya oímos algunos de este tipo de quejas recordará usted, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene que estudiar que pague menos. Entonces, hay que pensar si es que probablemente esta es la solución. Ahora. El usuario final. Me comentaba usted del usuario final, entonces, ¿va a ser quien reciba directamente lo que están analizando, esas compensaciones, digamos, cuando ya se tenga que pasar a otra banda que obviamente aumente el precio de los combustibles en nuestro país? Correcto. Esa es la forma que yo esté pensando como un ejemplo. Ya está planteado. Ahora tiene que ser analizada para ver qué mecánica se usa. Vea usted qué maravilla que hemos vivido desde esta elección tan maravillosa que ha sido el manejo del internet. O sea, toda la convivencia virtual que hemos tenido. Es un gran salto para la sociedad. Inclusive, los teléfonos inteligentes, probablemente ahora y con todo lo que se va a hacer en Wi-Fi, usted dice, la conectividad del país va a avanzar a pasos gigantes, ¿no? Porque tenemos un buen sistema de carreteras y, claro, hay que llegar inclusive a los caminos vecinales, cómo se puede llegar con todo el sistema para que todo el Ecuador esté con Wi-Fi, todo el Ecuador esté conectado. La conectividad sea noventa y nueve por ciento posible. ¿Por qué en vivo noventa y nueve por ciento? Porque ya salió el tema. Entonces, para suplir aquellas áreas en donde no hay ese tipo de posibilidades, ese tipo de conectividad. Se utiliza televisión. Que vea usted la Ministro, estamos perdiendo la la conexión, no sé si usted todavía me escucha. Sí, 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 perfecto. Ya, le perdí por un segundo la la no sé si se encuentra usted en movimiento en estos momentos en su vehículo para que por favor nos nos podamos desconectar de mejor manera. No, ya, estoy, estoy estático. Perfecto. Entonces, le decía que el gran salto que hemos dado como una lección para todos desde el manejo de la era de. Uh-huh. Y esta va a ayudar a todo. Entonces, evidentemente, inclusive la identificación nuestra personal, como decía, hay bastante datos. Uh-huh. Pero podría ser distribuida más datos. Y dentro de esa misma parte. Ahora, ministro. Y con esa misma parte para pagar ciertos beneficios, compensaciones que reciben las personas. Uh-huh. Otros no. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo. De los de los autobuses. Porque la tarjeta entra simplemente como pasa como estudiante porque tiene esa tarjeta de identidad como estudiante. Y además que tiene un montón de datos que se puede hacer y tener otro tipo de beneficios y compensaciones. Ahora tendría que hacerse también un control minucioso de esto para que no hayan pues eh. Abusos. Abusos exactamente con relación a esto, pues obviamente, y que no sea contraproducente tampoco en el en cuando se vayan a hacer las compensaciones. Correcto, usted lo ha dicho. Los abusivos nunca faltan los abusivos. Ahora. El control también ha sido riguroso y esta ha sido la temporada más importante para mostrar la eficacia del control riguroso. Ahora ministro, un par de preguntas antes de finalizar, las distintas gasolineras van a tener entonces la opción de manejar distintos precios dentro de este dentro de este rango de este porcentaje establecido, es decir, va a haber una libre competencia de mercado. Exactamente, y es decir, el consumidor, usted y yo, cuando nos acercamos a poner un combustible, sabemos que en esta gasolina está tres centavos, tres centavos más arriba. Y en esto te pasaba uno, me voy a esto, porque la calidad es la misma, voy a esto. Pero acá en cambio, en esto, ahí se está cinco centavos más, pero me dicen que me dan un paquete de de Coca-Cola o de de tres, pues cualquiera. Entonces, tiene una serie de incentivos para el dueño. Hay mayor competencia y eso es positivo, obviamente, para todos los consumidores. Correcto, eso también. Pero sí, lo importante es que en el precio de surtidores variable. Eso es. Ahora, ¿qué tan beneficioso va a ser esto para para el para el Estado? Es decir, ¿cuánto representa este ahorro en en dinero para el Estado? A ver, en primer lugar, este sistema de comercio de combustibles a precios de mercado está directamente asociado con la libertad para libertad de combustible. Esta es la condición sin economía. ¿Por qué? De esa manera, el inversionista privado, el que puede traer los combustibles y no ser financiado por el Estado. Como es al momento. De momento el Estado, el fisco, el gobierno tiene que financiar a este Ecuador para que pueda importar los combustibles. Ahora, a futuro, a futuro, esto no puede ser de la noche a la mañana, pero a futuro los privados tendrán la oportunidad de traer sus propios combustibles, de traer nuevos combustibles, también los nuevos combustibles. Pero para eso también habría que hacer cambios en las normas, por ejemplo, normas de calidad INEN tendrían que que cambiar. Sí, exactamente. Entonces, todo esto es un proceso, ahora estamos en el proceso, creo que se llama legislación secundaria. Pues ahora viene el proceso de ajuste con legislación secundaria. Primerito, las normas INEN, las normas INEN se van a tener que adaptar a EUR5. Entonces, los nuevos combustibles van a tener esta instalación. Es un gran cambio. Eso sí que puedo hacer. Ingeniero, bueno, con esto finalizamos, le quiero agradecer, sabemos que usted tiene compromisos a esta hora y pues lo queremos liberar para que pueda pues acudir. Le agradecemos, ingeniero René Ortiz, ministro de energía y recursos no renovables, pues por habernos acompañado durante esta entrevista y aclararnos un poco cómo va a ser este nuevo sistema de comercialización de los combustibles en nuestro país para que la gente entienda. Muchas gracias.